Alrededor de una docena de vehículos han partido de Figueroa a Samallén para unirse a otros 30 que lo han hecho en sentido contrario en una marcha lenta a no más de 60 km por hora por la N232 para pedir que se acometa el desdoblamiento de esta vía. Nosotros le contestaremos al señor Víctor Morlán que cuando hay voluntad, sabemos que, insisto, en la situación económica nos encontramos, pero cuando hay voluntad hay argumentos y hay resquicios para sacar donde haga falta. Sabemos que el Ministerio de Fomento ha hecho un plan de 17.000 millones de euros con financiación pública o privada. Entonces, en un presupuesto tan grandioso, meter 90 millones de euros, yo creo que hablan por sí solo. Necesitamos voluntad. La N232, por la que transitan 15.000 vehículos diarios, se ha cobrado 100 vidas en una década.